El Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta planea realizar una campaña para reiterarles a la comunidad extranjera, en especial a los estadounidenses, de que este destino es amigable y amable, después de que ya se han tenido comentarios por parte de norteamericanos que habitan en la región que tienen miedo de que existe una reacción negativa hacia ellos tras la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hacia los mexicanos. El presidente del Fideicomiso de Turismo, Álvaro García Arce Monrath, dijo que lo importante es reforzar el turismo en Puerto Vallarta. Queremos lanzar una campaña donde todo lo contrario, queremos decirles que nosotros seguimos y seguiremos siendo un estado o un municipio o un destino Puerto Vallarta muy amigable y amable, y que siempre estaremos de alguna manera recibiéndolos con los mejores de los ánimos. Lo que esté pasando allá no está en nuestras manos, como tú bien lo dijiste. Yo considero que desde el punto de vista México el tema turismo es importantísimo, más por todo el tema de las divisas, el tema del petróleo. Yo creo que México se tiene que enfocar al turismo, y realmente la tenemos y tenemos que esa vocación, entonces es reforzar. En Puerto Vallarta existen cerca de 50.000 estadounidenses que radican y son más que bienvenidos, a un lado a que en esta comunidad simplemente se han realizado y dan grandes contribuciones a la región. Los residentes extranjeros en la región piensan que México puede tener una represalia, sin embargo se les rechora que las puertas están totalmente abiertas. Así se hincapié Ludwig Estrada Virgen, director de turismo del estado de Jalisco, ya que ellos dejan una derrama importante en el país. Pero México, al contrario, son puertas abiertas al turismo, a cualquier nación que venga se les va a respetar, se les va a cuidar. Como es el caso de Puerto Vallarta, los 50.000 residentes. México es el número uno a nivel mundial donde más residentes tiene Estados Unidos viviendo en México. Entonces se les va a cuidar, ¿por qué? Porque dejan también una derrama económica, dejan otro tipo de actividades, porque estas mismas personas ayudan también a la sociedad en lo social. Lo vemos aquí en Puerto Vallarta con becas, apoyando a colonias marginadas y todo. Entonces, al contrario, hay que cuidarles y ojalá y tengamos mucha más gente de estos para tener un mejor futuro también como Puerto Vallarta y como México. Esta campaña se está preparando y será con recursos destinados para la promoción de Puerto Vallarta. Señal informativo a Puerto Vallarta, Brenda Mantiente.